Soy Sid Roth, bienvenidos a mi mundo, el cual es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo una visitación del Señor por tres meses y fue cargado con revelaciones de la palabra de Dios y todas las promesas de Dios se activarán en tu vida y es maravilloso que las superestrellas lo tengan activado. Pero mi Biblia dice que solo hay una superestrella y su nombre es Jesús. Y te digo, está tan cargado y lleno con la nueva revelación que tú nunca, jamás serás el mismo. Hola, verás, Kinan, tú me provocas celos y eso es lo que ustedes, gentiles creyentes de Jesús, deben hacernos creyentes judíos en Jesús. Pero a los quince, el Espíritu de Dios abrió tus ojos y comenzaste a ver cosas. ¿Sentiste miedo al principio? Así fue, Sid, al principio, porque sin un mentor que en realidad te enseñe de lo sobrenatural, tienes que defenderte por ti mismo. Y lo que Dios comenzó a hacerme es que me cargó, o mejor dicho, descargó un discernimiento, discernimiento de espíritus, y comencé a ver personas, conocer personas, después de ser llenado con el Espíritu Santo, que tenían espíritus de depresión, espíritus de rechazo. ¿Sabías eso? ¿Cómo supiste eso? ¿Lo sentiste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo viste? Todo en realidad. Es tan solo una cosa interesante, porque en el reino espiritual no vemos con los ojos naturales, vemos con los ojos del Espíritu. Y yo podía ver... a veces eran como pesos sobre las personas, o se veía una nube, como una nube oscura sobre alguien, o algo parecido, y yo instantáneamente sabía que estaban lidiando con rechazo, por ejemplo, o un espíritu de depresión. Y Dios comenzó a hacer eso por mí a mi corta edad. Y en 1996 tuviste una visión que está a punto de cumplirse ahora. Dime de eso. En el 96 tuve una visión del Señor. Dios comenzó a hablarme. De nuevo yo era un joven creyente, tanto en mi andar con Cristo, en mi andar con Jesús, y también en mi edad en realidad. Y Dios comenzó a hablarme sobre la era venidera de la iglesia, que Dios creará una generación de personas que van a caminar en un temor reverencial a Dios. Dios caminarán en una autoridad, una autoridad del reino, y comenzarán a decir cosas a la atmósfera y se materializarán. Estas serán personas jóvenes, serán adolescentes, serán universitarios, los que fluirán en lo sobrenatural y la pureza, Sid. Y lo que vemos, desafortunadamente, ahora mismo, es lo opuesto de lo que tú dices. Pero debido a lo que tú viste, sabes que está ahí. Esto está así de cerca de suceder aquí. Absolutamente. Absolutamente. Está aquí. Es solo cuestión de tiempo, en realidad. Pero diré esto. Comienza con la palabra de Dios. Jesús dijo algo muy profundo en el Evangelio de Juan. En realidad, Él provocó a los fariseos porque Él dijo esto. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron. Él dijo, pero mis palabras son espíritu y vida. En otras palabras, literalmente, en griego, que es la palabra zoe, significa la misma vida que hay en Dios. La palabra de Dios tiene el poder de liberar la misma vida que está en Dios. Cuando decimos la palabra, no solo decimos algo con voz audible, sino que literalmente, Sid, expresamos espíritu y vida. Y mientras más personas hagan eso, mientras haya más palabra, el espíritu de la palabra transformará sus vidas. Verás, Keenan, cuando te oigo hablar, quiero correr y tomar mi Biblia. Me provocas hambre por la palabra de Dios. En 1997, oíste la voz audible de Dios. Así es. Esa es otra situación. Mi padre estaba a mano a pescar y veníamos de un viaje a Pensacola y yo veía por la ventana. Sueño despierto. No le digas a nadie, pero solía... No lo haré. Es nuestro secreto. Pero solía soñar despierto y veía por la ventana. Y vi las nubes abrirse. Y oí la voz audible de Dios que dijo, quiero que prediques mi palabra. Y solo resonaba en mi espíritu, Sid. Y fue la primera vez que oí el llamado al ministerio. Bien, pero luego, en el 2008, tuviste otra visión que duró tres meses, con un llamado mayor de lo que debías hacer en ministerio. Dime sobre eso. Bueno, en realidad, mi esposa recién se había embarazado en ese tiempo. Y vivíamos en un departamento que no tenía muchas ventanas ni nada, así que no había mucha luz en la noche. Era muy oscuro nuestro cuarto. Y Dios comenzó a despertarme a las 3 a.m. en la mañana y veía una puerta abierta. Una puerta de luz. Y escuchaba al Espíritu Santo decirme, he puesto delante de ti una puerta abierta. He puesto una puerta abierta. Y no sabía qué significaba. Pero luego Dios comenzó a mostrarme de que lo que decía estaba en el libro de Revelaciones, capítulo 3, verso 8. Cierto. Donde Jesús declara a la iglesia, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Pero él dijo algo muy importante, Sid. Él dijo, tú has guardado mi palabra y no niegas mi nombre. Y así Dios comenzó a mostrarme que esa puerta de la que él habla, en realidad es la puerta de la revelación. Que viene a la iglesia cuando guardamos su palabra y no negamos su nombre, la cual es una puerta de autoridad. Porque el nombre de Jesús es la autoridad de Jesús. Al guardar la palabra de Dios y al quedarnos en la autoridad de su nombre, una puerta de lo sobrenatural se abre para la iglesia. Ahora, eres tan fuerte en tu convicción y en tu creencia. ¿Cómo lograste ser tan fuerte? En serio, dime cómo. Bueno, verás, Sid, eso es una decisión. Creo que cada creyente debe llegar a este punto. Debes decidir en qué lado estás. Ya sea que estés del lado de Dios o estés del lado del sistema del mundo. Y el sistema del mundo nos ha probado, Sid, que no funciona. El sistema de salud falla. No podemos confiar en el gobierno. No podemos confiar en los sistemas que este mundo nos ofrece. Solo podemos confiar en la palabra de Dios, Sid. Y tomé una decisión. Mi hogar y yo serviremos al Señor. No vamos a movernos de ese punto. ¿Quieres tomar esa decisión? ¿Quieres tomar esa decisión? Quiero que Él nos enseñe un poco y será fácil tomar esa decisión. No te vayas.